El MBA de EUDE Business School está diseñado para que puedas asumir puestos de responsabilidad en la alta dirección de empresas. Un MBA recoge toda la formación clave que cualquier emprendedor debe dominar para idear, para gestionar y desarrollar con éxito cualquier negocio. Incrementarás tu capacidad de negociación y toma de decisiones y serás más influyente en tu red profesional. EUDE, fruto de más de 20 años de experiencia en formación, pone a tu disposición el único MBA del mercado que engloba todas estas competencias en una formación de calidad. Tendrás acceso a un campus virtual capaz de ofrecerte todo el material que te ayudará a superar el MBA. Además, tendrás la oportunidad de asistir a eventos y conferencias que se celebran de manera periódica en EUDE. Se trata de un híbrido entre la modalidad presencial y online, pensada para adaptarnos a las necesidades de cada alumno. EUDE Business School ha diseñado el MBA que te llevará a alcanzar tus metas profesionales. Música Música Música